Los Diablos Rojos de Toluca no le quitan el dedo del renglón por Leo de Tigres, pero también hay interés en jugadores de Santos y Puebla. Luego de hacerse oficial la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnica de Toluca FC, los Diablos Rojos tienen en la mira hasta cuatro refuerzos para el claustro a 2022, lista encabezada por el jugador de Tigres, Leo Fernández. De acuerdo con Ignacio Alba, colaborador de TUDN, Toluca quiere revertir lo más pronto posible el descontento de la afición tras quedar eliminados ante Pumas en el repechaje del actual torneo, y busca reforzarse con hasta cuatro elementos, y así dotar a Nacho Ambriz de recursos en su primera campaña. Uno de los refuerzos que Toluca busca amarrar es Leo Fernández, el uruguayo se encuentra en competición, ya que Tigres disputa las semifinales del actual torneo. Se dice que otro de los deseos de la directiva Diabla se encuentra en Santos Laguna y también en Puebla, ambos equipos eliminados de Grita México Apertura 2021. Se espera que Nacho Ambriz sea presentado oficialmente en el banquillo de Toluca la próxima asomada para tomar las riendas del nuevo proyecto. ¿Y a ti? ¿Qué jugador de otro equipo te gustaría que llegara a Toluca FC? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.